Las relaciones de pareja Las relaciones de pareja Las relaciones de pareja Esto de las relaciones tipo cajita feliz Que se comen rapidito, ¿no? Como una comida rápida Es cada vez más común y más usual Pero vamos a escuchar el relato del muchacho O del señor Para saber de qué va su tristeza, su penuria Por este tema de las relaciones de pareja Con sorpresa y hasta pena Les escribo para contarles algo insólito Que me está sucediendo Y que deseo, si está dentro de sus posibilidades Que lo comenten y me ayuden a aclarar mi panorama Que hasta hace poco era claro Pero que hoy en día Es tremendamente oscuro O por lo menos así lo veo yo Mi nombre es Donato Soy un hombre de más de 44 años Profesional, muy independiente De posición económica holgada Sin llegar a ser despreocupada Las mujeres son lo más hermoso que hay en la vida Cada una es diferente a otra Y ese es mi problema Porque siempre he buscado saciar mi curiosidad Con las mujeres Con todas las que he conocido a lo largo de mi vida Sobre cómo besan, acarician, duermen, etc Para esta primera parte del relato Y los psicólogos me van a ayudar a ir analizando la psiquis del señor Pero esto de la curiosidad hacia lo femenino O en nuestro caso hacia lo masculino Tener que conocer a cada persona O curiosear cómo huelen, cómo besan, cómo acarician Nos lleva probablemente a eso A saltar de una relación a otra Tratando de saciar esa curiosidad Bueno, no necesariamente Yo creo que hay una dificultad posiblemente De aproximación y de conectarse con la otra persona Que hace que esto no me satisface Entonces busco otro de una manera muy rápida No termino de poder conectarme No termino de sentir que la otra persona está allí Eso puede ser una posibilidad O quizás los niveles de exigencia Que tiene esa persona son tan inelevados O perfeccionismo En donde entonces esto que está aquí Es demasiado, no me gusta lo suficiente Me voy para el otro lado Entonces se crea un patrón de relación Que además es muy común en hombres Mucho más que en mujeres ¿Por qué? Bueno, por el tema de género Nos enseñan desde pequeñas Que las niñas somos amas de casa Somos buenas Tenemos que mantener a la familia Somos mamás A diferencia de los hombres Que está permitido Esto de poder tener varias relaciones E inclusive al mismo tiempo Entonces hace que la probabilidad Incluso hay estudios y investigación Que soportan eso Y luego, y Pedro seguramente Podrá ayudarnos En donde los hombres Tienden a tener muchas más relaciones Amorosas e inclusive sexuales Que las mujeres Por un tema simplemente social y de género ¿Coincides con esta visión, Pedro? Sí, bastante, bastante Y ante todo gracias por la invitación Yo creo que el peso aquí Para entenderlo Lo tiene lo sociocultural La crianza recibida Los hombres Se nos educa de miles de formas Básicamente el mensaje que recibimos Es el amor puede estar aquí Y el sexo puede estar regado En diversas mujeres ¿No? Mientras que ustedes Básicamente el mensaje que reciben Es colocar en un solo objeto En este caso un hombre El amor y el afecto Entonces esos son los mensajes Que consciente e inconscientemente Estamos recibiendo desde pequeños Yo diría que esa es En líneas generales Una teoría sociocultural También hay teorías biologicistas Que intentan explicar esto Que te dicen pues Que el hombre procura Diseminar en la mayor cantidad posible De mujeres su semilla Mientras que la mujer Intenta encontrar El mejor ejemplar Para tomar de allí La semilla Estas son teorías biologicistas Evolucionistas Yo las llamo teorías De la irresponsabilidad Coadibles Porque basándose en ellas Pues bueno mira Yo estoy programado genéticamente así Exacto Pero puede haber muchos hombres Que se refugian precisamente en eso En el tema de lo biológico De lo instintivo De lo animal Yo tengo que saciar mi necesidad Muchas veces Cuando una pareja está mal Probablemente el argumento Que esgrima el caballero es Es que tú me descuidaste Y yo salí a buscar a la calle Lo que no conseguí en mi casa Es entonces esa teoría Digamos biologicista La que más se aferran los caballeros La conocen La utilizan como argumento Mira yo no sé si la conocen Pero posiblemente Echan mano de ella Para justificarse Lo que pasa es que Sobre todo en consulta Uno escucha tantas cosas Mira yo he escuchado Te nombro rapidito dos Este Yo te fui infiel Le dice el caballero a la mujer Porque no tenemos casa propia Este Yo te fui infiel Porque Recientemente uno le dijo Delante de mi Porque tú eres muy desordenada Imagínate los argumentos Al lado de los cabellos Que alguien utiliza Para justificar la infidelidad ¿Cómo eso de la casa propia? ¿Cómo lo A ver cómo lo explicó? Yo mismo no lo entiendo O sea Eso no fue un caso directo De una referencia que me dieron Que me parece el más absurdo Que he escuchado Porque no tenemos casa propia Que tiene que ver con la infidelidad Además la solución A la infidelidad No es cometer No es irse con otro Es resolver en pareja Y si no se puede Bueno cierra eso Y te pones con alguien Pero entonces Esto es milenario Y incluso He escuchado Y quiero que me corroboren Si es así Que conchale Que de verdad El ser humano No está diseñado Para ser monógamo Que esto es una cosa Cultural impuesta Que tenemos que estar A juro con una pareja Por el resto de la vida Por eso es que hay Tanta infidelidad Que deberíamos permitirnos Digamos como algunas religiones O algunas agrupaciones tribales Que bueno Se permite el hombre Tener tres, cuatro, cinco esposas Si pero fíjate que interesante Solamente es el hombre El que permite estas cosas Entonces El asunto es Esto es biológico Yo no estoy muy de acuerdo Con esto Que comentaba Pedro En términos biologicistas Creo que es un tema De como está concebido O como social y culturalmente Es percibida Y se construye la mujer Que se espera de la mujer Y que se espera del hombre Entonces Esperamos que la mujer Sea tranquila Sea de su casa Inclusive Las mujeres Se les es muy difícil Disfrutar De las relaciones sexuales Porque no está negado Entonces A diferencia del varón Donde lo que se promueve Antiguamente Por ejemplo A los varones A los catorce, quince años Se les llevaba A prostíbulos Porque entonces Y eso Eso no tiene que ver Con lo biológico Porque las mujeres Y los hombres Tenemos terminaciones nerviosas Tenemos puntos de placer Y a los dos Tanto hombres como mujeres Hay cosas que nos gustan mucho Y cosas que no nos gustan Sin embargo Se promueve más En los varones Entonces Yo creo que Esta expectativa Que hay sobre lo masculino Es muy importante O sea Es un juego muy importante En esto de tener Múltiples parejas En esto de Me gusta esta No me gusta Entonces puedo estar con la otra Puedo serle infiel Ay sí Porque está en mi naturaleza Es muy fácil Y llegan a no sentir Ni siquiera Digamos Culpa Remordimiento Conchale Por lo menos Pena de lo que están haciendo Porque siempre Lo justifican Es así Es porque están naturalizados Si desde niño Yo estoy recibiendo La orden Mediante canciones Cuentos Mi misma madre O distintas mujeres Que me lo digan Yo naturalizo el comportamiento Rápidamente te cuento algo Alguna vez Tuve un paciente De apellido Parra Y él era Prácticamente el único Es decir Recuerdo mucho Una anécdota Que él me cuenta Que sus propias Mamás Y hermanas Y tías Le decían O sea Utilizaban su apellido No lo voy a decir acá Por lo Grotesco Que pudiera ser Para hacer un juego De palabras Dando a entender Que la función De él Era Pues estar con muchas mujeres Claro ¿Cómo que su apellido Parra? Parra Bueno Imagínense Usted No lo voy a decir Oye Si lamentable Que sea entonces En nuestra propia familia Donde de verdad Se inculque esto Pero sigue sucediendo Con los niños Es decir Las madres actuales Con sus chamos pequeños Continúan transmitiendo Este mensaje Con toda esta apertura Que hay Caramba Del derecho A la mujer A una vida libre De violencia A una vida Feliz Armónica Con su pareja Siguen las madres Criando así a sus hijos Al regreso Vamos a seguir Conversando sobre este tema Aquí en Cartas al Corazón Ya vení Conversamos en la parte anterior De este tema De cómo hemos naturalizado Que al varón Pues bueno Se le dé el derecho De hacer lo que quiera Con su cuerpo Porque eso que él tiene allí Eso es para todas las niñitas Y dejamos al aire Esta pregunta Para nuestros especialistas Con toda la evolución Que ha habido Socialmente Culturalmente Para el respeto A los derechos De la mujer Para digamos La igualdad Entre las funciones De ambos géneros En la Digamos En la relación De pareja Siguen las madres Actualmente Transmitiendo ese mensaje A los niños Y a las niñas De cuidado Frénate Tú eres para un solo hombre Debes guardarte Ese tipo de mensajes Que hemos escuchado A lo largo de la vida Sí Yo creo que Obviamente Ha habido un avance Pero ha sido Pasito A pasito ¿No? Ahorita Hoy día Pues En términos de crianza Se promueven Que tanto las niñas Como los niños Hagan cosas similares Que no importa Que la niña juegue fútbol Sin embargo Tú todavía encuentras Los partidos de fútbol Siempre son varones Y a lo mejor Te encuentras Una o dos niñas ¿Sí? O a las niñas Seguimos esperando Que llegue diciembre Para regalarle la muñeca O la Barbie Que eso es terrible Y entonces Si vemos además Que el varón Agarra la Barbie De la hermana Es un dramón Porque entonces Imaginamos Que entonces ya el hombre Pues este Cuando sea adulto Le van a gustar Los varones Porque Bueno Porque está asociado A lo que es culturalmente Si los hombres Yo siempre digo Que si los hombres Jugaran con muñecas Estoy segura Que fueran mejores padres ¿No? Fueron padres Mucho más conectados Y mucho más amorosos Entonces Han habido avances Como tú dices Pero falta muchísimo Por hacer Se ha visibilizado más En los adultos El tema de la equidad En términos incluso De trabajo Sin embargo Hoy día todavía Hay mujeres que ganan Menos dinero En el mismo impuesto De trabajo Que los hombres Entonces Cuesta ¿No? Hay muchísimas personas Que estamos trabajando Día a día Para que Puede haber una crianza Con equidad Y para que ese tipo De cosas no pasen Porque se refleja En la adolescencia Se refleja En la adultez ¿No? Bueno Vimos este escándalo Que explotó Con el productor De Hollywood Más importante El más poderoso El más influyente Con las mayores amistades En todos los lobbies El lobby político El lobby económico El lobby artístico Harvey Weinstein Y todo lo que Acarreó Que una de ellas Una de sus víctimas O de las mujeres Que fue acosada por él Pues decidiera hablar Eso es un cambio Importantísimo Yo creo que Las próximas generaciones Lo van a ver Pero como Ustedes mismos Acotan Falta mucho trabajo Así como trabajo Tiene este caballero Que nos escribe Porque al parecer Bueno Ha picado Como quien dice Por allí Muchas flores Pero como que no No ha resuelto Vamos a seguir Escuchándolo Sinceramente Siempre he tenido Suerte con ellas Con las mujeres No sé No creo ser Un modelo de revista Pero tampoco se asustan Cuando me ven en la calle Mido más de un 80 Hago ejercicio Trato de conservarme bien Pero en esta etapa De mi existencia Les cuento Que toda esta vida De vagabundería Ya me estaba cansando Ya quiero encontrar A una persona Para compartir El resto de mi vida Pero ahora que estoy En ese plan Conozco a puras mujeres Locas Interesadas Hace más de un año Estoy en ese plan He conocido Algunas mujeres Pero sinceramente No son Lo que yo espero En principio Él se describe físicamente Entonces es como Que lo físico Para el hombre Probablemente No sea lo primordial Pero si tiene que tener Como que un peso Por ahí dicen La frase esta Que el hombre Es como el oso ¿No? No sé si ustedes Se la saben Pero hay muchos hombres Que con chale Si no tienen El perfil físico Echan mano Pues a su A su galantería A su otra galantería Bueno a muchos otros recursos ¿No? Si eso Responde pues a los Propios valores Que la cultura Promueve Como deseables Al perfil Que desde que somos niños La cultura nos va diciendo Que cada uno Debe encontrar En la otra persona Que le agrade Pues hombres Mujeres, mujeres Mujeres en hombres Y viceversa Pues de forma tal Que no es nada nuevo Que ejemplo La mujer procure Ser atractiva A través del cuidado De su físico Su belleza Etcétera Y el hombre En caso de que no tuviera Estos atributos Procura otros Como el poder militar El poder del dinero El poder de la influencia La imagen El personaje Estos son valores Que la cultura Nos naturaliza también Pues de modo tal Que muchas veces Más nos fijamos En el empaque Que en lo que hay por dentro Como quien dice Y ahora en esta segunda parte De la carta Cuando el dice Quiero encontrar una persona Pero lo que encuentro Son puras locas E interesadas Que podemos sacar De ese metamensaje De el Es como Las mujeres locas E interesadas Es porque viven su vida O porque realmente Son mujeres Que están tratando De abusar Digamos Del cariño Del caballero Que podemos interpretar De aquí No se Pareciera que Es como esta percepción Que a lo mejor Esta mujer loca Es la mujer que Hace y decide Lo que quiere hacer O tiene su trabajo Y tiene su independencia Porque claro Como hablamos culturalmente Pues es todo un tema El tema de la independencia Y de la seguridad Para muchos hombres El que una mujer Sea segura Sea plantada Sea fuerte Tome decisiones Genera mucho miedo ¿No? Genera Genera muchísimo miedo Entonces quizás Esto de loca Pues es una mujer Que a lo mejor Decide vivir su vida Con mejor le place Y toma sus decisiones ¿No? Pero puede ser también Loca e interesada Cuando se refiere a eso Decir Que es estas Se dice mucho De estas mujeres Que están pendientes De ver qué partido Casan A ver con qué hombre Pueden resolver su vida Que también es Digamos una Como una nueva especie Que ha surgido ¿No? La mujer que quiere A toda costa Tener un estatus Digamos O económico O de poder A través de un hombre Si Y alguna mujer Pues que esté casando En un hombre O que el hombre perciba Pues que ella Lo que ha puesto La mirada Es en su chequera En su capacidad De gasto De compra De satisfacción De necesidades De materiales Estatus Yo creo que esa queja Masculina es bastante frecuente Con o sin razón Los hombres suelen Quejarse de eso De que en muchas ocasiones Las mujeres Están viendo De su chequera Así como ustedes Se quejarán De que uno Lo que está viendo Es su cuerpo Pues Yo creo que son valores Promovidos por la sociedad Y que hay que revisar En ese caso ¿Qué pasa En la mente O en la formación De esa mujer Que realmente Está Digamos Teniendo como única Aspiración en la vida Conseguir un caballero Que la pueda mantener Que tenga un estatus Donde ella pueda lucir Una buena cartera Un carro del año Tener un apartamento Para ella X Si yo creo que Como decía Pedro Hay muchas cosas Que tienen que ver Con lo social Entonces por ejemplo Nos enseñan Desde la infancia Que nosotros Necesitamos un príncipe Que necesitamos un príncipe Que sea un príncipe bello Que tenga dinero Que a lo mejor Me pongan Una posición Y un estatus Que sea El mejor posible Entonces De alguna manera Son mujeres Que están esperando Como ser rescatadas Y ser visibilizadas A través de esta pareja ¿No? Claro Pero en estos momentos De digamos El siglo XXI Pueden estas muchachas Buscando al príncipe Intimidar A un caballero Como el que está acá Sí Porque vienen Con estos deseos Quizá demasiado explícitos De Manténme Y tenme Como una princesa Al regreso Vamos a seguir Conversando sobre este tema Caballero Cuando usted Va de flor en flor Y no consigue A la mujer indicada Pendiente Porque vamos a seguir Analizándolo Al regreso Aplausos 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 Y como nos percibimos Como pareja Mujeres Y hombres También las parejas Homosexuales Me imagino Que están sufriendo De lo mismo Porque Nos vamos también Metiendo todo el tema Cultural Ya en las relaciones De pareja Sea como sea Que se conformen Pero Pedro Cuando tú hablabas De naturalizar Un comportamiento Vamos a tratar De explicarlo un poquito Para ver Como funciona esto Viene desde la psiquis Viene desde lo impuesto Culturalmente ¿Qué es naturalizar? Sí Naturalizar Significaría Básicamente Explicar como algo Biológico Innato Predeterminado Algo que realmente Es social O cultural Ejemplo Supongamos que A lo largo De los tiempos La mujer Ha estado La etiqueta que tiene Es de dedicarse Al hogar Vale Eso realmente No es biológico No existe el cromosoma De los oficios Del hogar Pero Naturalizamos En el sentido De que lo damos Por hecho Eso es así Casi que decimos Mira hay una zona Cerebral Donde dice que la mujer Debe lavar Cocinar Y planchar Y que el hombre No Eso sería naturalizar Porque en términos Biológicos Eso no es así Simplemente que la costumbre Se hace ley Digámoslo de esa manera Eso sería naturalizar Ah bueno Muchachas Dejemos atrás Los trapos Y los corotos Que los friegue él Porque eso no viene En nuestros genes Y además Agregaría que En esta naturalización Pues si no hago Lo que se espera de mí Entonces se crea un conflicto Se crea un conflicto Individual Y social Exacto Y porque llegan A juzgar a la mujer Que decide Pues no No ejercer Esas labores O no ser madre Por ejemplo Exacto Que eso es todo un tema Como muy complejo Claro Se da por hecho Y si no lo eres Aunque tengas grandes logros En diversas áreas Ajá Tú no estás completa Y ser buena mamá O sea yo tengo que ser Siempre una mamá amorosa Oye Cuando también se cansa O sea pero no Creen que no Que la mamá es Todo exclusivo De hecho cuando una mujer Tiene su primer hijo Le dicen Ahora si eres una mujer Como si antes no lo eras Sí Eso siempre me ha parecido Una falacia Y se lo digo Porque muchas muchachas Me escriben con el tema De bueno Yo pasé por muchos años Tratando de buscar familia Y cuando uno está En ese proceso Te dicen mucho Es que no vas a saber Lo que es ser una mujer íntegra Plena Hasta que no tengas un hijo No tuve uno Tuve tres Y le puedo decir A las muchachas Que quieren Están buscando O que no quieren ser un hijo Que jamás vas a ser Más o menos mujer Por tenerlos Es una visión de vida Diferente Simplemente Es un calificativo Terrible Que además Nosotras mismas Transmitimos A otras mujeres Pero vamos a leer Rapidito Lo que sigue diciendo Este caballero Porque al parecer Sigue sufriendo Porque no consigue Digamos A la dama ideal Después de tantas Que han pasado Por su vida Al final Con lo que he terminado Dice él Es con un montón De mujeres Que piensan Que les he hecho daño Piensan Que les he hecho daño Tampoco he podido Evitarlo Ya que debo Conocer bien A estas personas Para dar el siguiente paso Pero apenas Empiezo a conocerlas Algo en ellas No me gusta Y emigro Hacia otros campos Se preguntarán ¿Qué busco? Pues busco A una persona Que me haga reír Que le guste La aventura El cine La buena comida Que sea profesional Que tenga objetivos Claros en su vida Y es allí Donde mi panorama actual Se ensombrece Porque después De estar toda una vida Buscando mujeres Para enseriarme Con una pareja Llega el momento En que esa persona A la que he descrito Ha llegado Pero es un hombre Ha dado un vuelco Todo el relato Y por eso Ya lo Medio lo asomamos Hace un ratito Pero eso En esta búsqueda Puede suceder Cualquier cosa Pero también Y quiero que me ayuden A aclararlo En este tema De la homosexualidad Con hombres Que probablemente Han probado O quizá Han tenido Muchas experiencias Amargas Con el género femenino De repente Descubren Que su media naranja O la persona Con la que quieren estar Es un caballero ¿La homosexualidad Es genética O simplemente Él estuvo tratando De buscar algo Con mujeres Pero su Digamos Sus cromosomas O su Código genético Decían que no era Por eso Que la estaba pasando Mal por las mujeres Sino porque realmente Es homosexual Bueno Hay muchísimas teorías Que de alguna manera Explican la orientación sexual Que pueden ser Hombres que le gusten hombres Mujeres que le gusten mujeres O hombres o mujeres Que nos gusten Hombres y mujeres Entonces ¿Qué pasa? Eso tiene que ver Con una base Hay muchas teorías ¿No? Entonces hay bases biológicas Que de alguna manera No genéticas Porque no se hereda ¿Vale? ¿Sí? Sino puede haber Bases biológicas Que de alguna manera Determinen Aquello que es el objeto De mi deseo Es decir ¿Quién me gusta a mí? Entonces es como por ejemplo Bueno a mí Yo cuando estaba pequeña A mi jamás me gustó El pimentón A mí el pimentón No me gusta Y entonces Hace tiempo Empecé y dije Esto como que me gusta Entonces no es algo Que es que está aquí adentro Con que nací Sino es una sensación Que empieza a aparecer E inclusive Se puede dar Se va dando Con la madurez Porque la orientación sexual Esto es muy importante No aparece en la infancia Aparece en la adolescencia Como mecanismo De que me gusta Un niño de 3 años O de 4 años No puede decir O no Porque cognitiva Nebionáricamente Está preparado Para decir No a mí me gusta Son las niñas O me gustan Son los niños Sino que esto suele aparecer Como en la adolescencia Claro Entonces Pareciera que este Que esta Lo que le pasa A Donato ¿No se llama Donato? Más que No me termina de satisfacer No me termina de satisfacer Es porque Lo que había en el fondo Pues era Una orientación sexual Homosexual Exacto Que además Social y culturalmente También es muy Muy difícil Especialmente Para los hombres ¿No? Poder expresarlas Pero sí Porque me interesa mucho Lo que acabas de decir Porque en otras Especiales que hemos tenido Sobre la homosexualidad La transexualidad Otros especialistas Nos han dicho Que sí Que la homosexualidad Es genética Que se hereda Porque incluso viene Con un cromosoma Dado por la madre En una ocasión Creo que nos lo dijeron No sé si estoy dando Los datos exactos Pero entonces Si puede ser Digamos Por malas experiencias Por Desencuentros Amorosos Una persona ¿Puede cambiar Su orientación sexual? No Yo creo que no Coincido bastante Con María Alejandra Porque hay diversas teorías Al respecto No hay nada definitivo Pienso yo que todavía No se puede Y tal vez nunca se podrá Apostar por una sola teoría A lo mejor una combinación De ellas Pueden dar cuenta De cada caso Y eso también es importante Porque cada caso Es cada caso Claro No hay historias generales En este sentido Hay teorías biologicistas Hay teorías mentalistas Hay teorías ambientalistas Todas muy distintas Entre sí Y no creo yo Que estemos todavía En capacidad De tajantemente decir Esto En todos los casos Es por esto No Siempre es una historia Muy única Muy personal De cada quien Y por lo tanto No se puede No lo intenta Pero sin conocer La historia profunda De cada persona Es muy difícil Dar cuenta de esto Pero por eso Y quiero que al regreso Lo retomemos Me va muy mal Con los caballeros Me va muy mal No consigo pareja Durante años He tratado de establecerme En una relación Y decido colgar la toalla Con los caballeros Y me doy cuenta Que con las mujeres La paso mejor Vamos a analizarlo Al regreso Porque esto le está sucediendo Al contrario A este caballero Ya venimos con más De parte Esta historia Que venimos describiendo Desde un principio De Donato Un caballero Digamos Ya maduro De más de 45 años Con una buena posición Que ha salido Con muchas mujeres Y dice Tener dificultades Para encontrar A la mujer adecuada Nos plantea Luego de avanzado El programa Que bueno Después de tanto buscar Se da cuenta Que él cree Que no va a ser feliz Con una mujer Sino con un hombre Vamos a escuchar La parte final De su relato Que es donde Él realmente expone Su real preocupación Así que como Bueno Le dice el dicho Tanto nadar Para morir En la orilla Dice él Explíquenme ustedes Y sus especialistas ¿Cómo ha podido suceder En mí Este cambio Tan radical Pasar de un Exacerbado gusto Por las mujeres A comenzar a evaluar La posibilidad De terminar mis días Con un hombre ¿Qué es lo que me está pasando? Que después de tantas mujeres Ahora me gusten Los hombres ¿Cómo se lo explicamos? Fíjate Yo partiría de una frase Que tú leíste allí Asumiendo que Que eso lo escribió Textual esa persona ¿No? Cuando dice Tanto nadar Para morir en la orilla Eso lo que significa es Tanto tiempo intentando esto Y finalmente resulta lo otro Entonces yo creo Que a los 45 años Es bastante difícil Afirmar que una identidad U orientación sexual No esté totalmente definida Porque como decía María Es en la adolescencia Cuando se define ¿No? Y a los 45 años Pues ya estamos grandecitos ¿No? Por lo tanto Yo Sin conocer profundamente El caso La historia personal De este caballero Pienso que Quizá yo lo que hubo A lo largo de los años Fue un proceso De negación En psicología dinámica Del inconsciente Pues hablamos De la formación reactiva Que es un mecanismo Que nos hace Comportarnos De un modo Totalmente opuesto A lo que está en el fondo Entonces Para compensar Claro Para negar Si soy muy mujeriego Bueno Cuidado si no está ahí de fondo Lo opuesto totalmente ¿No? Entonces es posible Voy a plantear rápidamente Un modelo Que podría explicar esto Donde hay una primera etapa De negación Inconsciente Por supuesto La persona no es consciente Que lo está negando Porque si no No sería negación Después hay una etapa De reparación Que es cuando intento Justamente Hacer cosas Que nieguen eso Tengo muchas mujeres Me voy a casar Tengo novia Entonces de algún modo Estoy negándome A mí mismo y a otros Lo que está de fondo Una etapa Tercera de evasión Donde no No quiero verlo Y finalmente Si lo termino Aceptando A lo mejor años después Termino Redefiniéndome Es decir Aceptando Y replanteándome Mi orientación Mi identidad sexual Yo creo que Esto que he dicho De algún modo Muy grueso Y sin conocer el caso A profundidad Puede aproximarse A explicarlo Claro Pasa también Digamos lo mismo Que está explicando Pedro Con estos matrimonios De larguísima data En las que el caballero De repente Le dice a la esposa O la esposa Descubre una relación Extramarital Con un caballero Y el caballero Le confiesa Si Yo soy homosexual Pasa lo mismo Si Es exactamente lo mismo Como comentaba antes La sensación Y la construcción De la identidad Y sobre quien me gusta Si me gusta Mi mismo sexo O el otro sexo Contrario Suele ocurrir En la adolescencia Muchas veces Con el tema De lo social En donde está Valoralizado Las relaciones Heterosexuales Donde se espera Que el hombre Sea macho Sea fuerte Entonces Hace que Esto Que a lo mejor Me gusta Oye mira Me está gustando Este muchacho Este no No Esto no puede ser Como un poco Parafraseando también Lo que decía Pedro Entonces socialmente Se hace muy cuesta arriba Cuando el adolescente Se encuentra Con que le gustan Las personas Del mismo sexo Entonces Es preferible No pensar En eso Es preferible No asumir eso Y seguir mi vida En función De lo esperado Pero ahora Digamos Habrá el homosexual Que tiene O que siente A pesar de Toda la represión Social Que existe Que debe Salir su Debe salir Con su Digamos Con el gusto Con lo que quiere hacer Con su vida Y hay otros caballeros Como este Que afirma Me encanta Oler a una mujer Me encanta La relación sexual Con una mujer Sentirla Su cabello Y en realidad Negarlo Digamos Negarlo tan en el fondo Que él mismo No lo conozca Claro Claro Fíjate Que tanto Tanto así Le gustaba No sé qué Pero siempre fallaba Había una falla O sea Que por más Que saliera Con las mujeres Y que disfrutara Había siempre Una falla Que le impedía Que le impedía Continuar En esa relación Y seguía buscando Entonces Pues en este caso Él está pues Asumiendo Y cosa que me parece Maravillosa Que él puede decir Bueno ahora me gusta Este muchacho Y bueno caramba Tiene Está joven Tiene cuarenta y pico de años Y que disfrute la sexualidad Como mejor Él considere Y con lo que le haga sentir Placer además ¿No? Claro Yo pienso que eso Es lo fundamental Exactamente Claro Me parece que es difícil Porque tienes que negociar Porque es decir Muchas veces a consulta He tenido bastante gente Que va allí Y me dice francamente Mira yo no tengo problema Con eso Yo tengo esta orientación Y yo quiero vivirla El problema es Ayúdame a Con mi familia Asumir O como lidio con el entorno Que Porque cuando uno tiene La heterosexualidad No hay mucho problema Porque tú estás Haciendo lo esperado Claro A la hora le gustan Los hombres Él lo esperaba A Pedro le gustan las mujeres Eso lo esperaba Ahora es difícil Ir en contra de la corriente En un contexto como el nuestro Entonces A veces Si hay momentos En que la persona Está en conflicto Aún consigo misma Oye Esto no terminó A lo mejor Están en esas primeras etapas Que he mencionado Este caballero Pareciera Me queda la impresión De que está caminando Hacia la redefinición Y muy bien por él Busque ayuda Pues para ser Acompañado Más que orientado Acompañado en esto Porque a lo mejor Logra estar en paz Consigo mismo Pero tendrá Que ver Como lidia Con su familia Con la familia Claro Que muchas veces La familia Va a consultar Y su fantasía Cuando uno Como terapeuta Es cure a mi hijo O a mi hija Como si fuese Una enfermedad Yo vengo A que lo cure A que lo cambie A que le quite eso A que le quite ese vicio O esa enfermedad O como la gente Lo conciba Entonces A veces El trabajo Más bien Es con la familia Que lidien Claro Porque yo lo entiendo Y yo a veces Lo veo como un duelo En el sentido de pérdida ¿Qué es la pérdida? Estás perdiendo La expectativa Porque cuando A ti te nace Un niño o niña Es más Cuando ya sabes Que viene niño o niña Tú montas allí Un proyecto Un proyecto Narcisista Muy tuyo Tú te lo imaginas Así Que te va a dar nieto Que se va a casar Que es varón Todas esas cosas Y cuando eso no se cumple Imagínate todo lo que se lleva Por delante Todo el derrumbe De expectativas que hay Guau Es fuerte Pasa mucho también O digamos Podríamos hacer una analogía Con el tema de las profesiones Cuando nace un niño En una casa Donde hay puros abogados Pues la expectativa Es que todo el mundo Sea abogado Y de repente El muchacho dice Mira yo quiero estudiar No sé Teatro Y empieza todo ese conflicto Es un drama Pero ahora también Le podría suceder A Donato Digamos que conoció A un caballero Que llena sus expectativas Le cuesta socialmente Obviamente Dar el paso Pero digamos que lo da Se siente cómodo Con el caballero Comienza a salir con él A tener una relación Digamos Abierta con el Con el Hombre Y en el camino También se da cuenta Que no le satisface Puede suceder Podría pasar Podría pasar Que no le satisface No digamos El caballero Puntualmente Si no es Esa relación Digamos De tipo homosexual Bueno Lo mejor La verdad De Donato Es que es bisexual Pues también Puede ser bisexual O sea que le gustan De manera tanto Las chicas Como los chicos Este Como parte de su pareja De ser pareja Lo importante es que Donato Encuentre su verdad Y viva según él Es que aquí vamos A hacer yo digamos La reflexión final Sobre este tema Y partiendo de esto De la felicidad De como nos cuesta Como sociedad Ser felices Desde esos primeros mensajes Que dijimos Sobre Conchale La naturalización De aspectos tan Terribles Como las niñas Tienen que ser De la casa Los varones Pueden tener Todas las mujeres Que quieran Y son los que salen A la calle Y llegan a la hora Que quieran Pasa lo mismo Entonces con esto Que está sucediendo Con la homosexualidad O con otro tipo De orientaciones sexuales Lo importante es ser feliz La vida es tan cortiza Se nos va volando Y disfrutarla Y sentir No importa Si le gustan los varones No importa Si le gustan las niñas No importa Si usted quiere Ser exitosa O no quiere Ser exitoso Y hacer lo que decía Lo importante Es poder ser íntegro Disfrutar Y vivir divinamente La identidad Con las sexualidades Que es un área Que está muy cargada De valoraciones éticas Morales La religión Pues mete allí su mano Pese a muchos Están demasiado Tú pusiste el ejemplo De las profesiones Por lo menos Ese segmento No recibe tanto El peso De lo ético Lo moral Lo que está bien Lo que está mal En cambio Yo diría que Posiblemente Es la que más recibe Esa sazón Pues De ser juzgado Tienes Si te vas a la palabra bíblica Imagínate la postura Que eso tiene Al respecto Entonces La carga De expectativas Que hay Cuando te nace Un niño o una niña Tú pones allí Como madre Como padre Y la sociedad Mismo Un conjunto De expectativas Y hay muchas Valoraciones ético Morales al respecto Que hacen muy complejo Este asunto Muchísimas gracias De verdad Por todas sus apreciaciones Esperamos poder Haberte ayudado Donato Yo pienso que debes vivir Disfruta cada etapa Y bueno Y bueno No le pares A lo que diga la gente María Alejandra Ramírez Es psicóloga Y terapeuta De familia Pedro Bastidas Es psicólogo Clínico Ambos nos acompañaron Con opiniones Acertadísimas Y seguramente Van a repetir Con nosotros Aquí en Cartas del corazón Al regreso Vamos a leer Sus comentarios Y sus opiniones Sobre esta carta Porque la pusimos En nuestro Facebook Ya venimos Estuvo buenísima Esa conversa Que además Tuvo como Digamos Un cambio repentino En el relato De Donato Que nos escribió Y hoy Nos dejó Pedro Pedro Bastidas Quien fue El especialista Que nos acompañó En el programa Su más reciente libro Que se lo recomiendo Muchacha Se llama Un hombre que me represente Es una frase Que yo creo Que decimos La mayoría de las mujeres Yo quiero conseguir Un hombre que me represente De verdad Si quieren ver ese contenido Ya lo saben Está en la mayoría De las librerías De Pedro Bastidas Vamos a leer Sus comentarios Sus opiniones A través de nuestro Facebook Donde nosotros Colgamos esta carta Y me imagino La cantidad de cosas Que ustedes dijeron Comencemos Daniel Solorzano Hermano Revísate Y piénsalo bien No es posible Que se te pase Por la mente Estar con un hombre Por el resto de tu vida Cuando no hay nada Más placentero Que estar con una mujer Es que esa es tu percepción Daniel Pero si eso es lo que Él siente Y lo hace feliz Y lo llena Y lo hace pleno Caramba Dejemos de juzgar A la gente Y dejemos Que seamos felices Cada uno de nosotros Con nuestras elecciones Y nuestras Maneras de vivir Seguimos Marcela Flores No te sientas mal Ni te dejes llevar Por lo que dicen Las demás personas Si sientes que tu felicidad Es al lado de un hombre Entonces búscalo Y comienza una relación ¿Qué tienen que decir por aquí? A ver, tú que eres un muchacho Muy joven ¿Qué le dices? Me parece que debería buscar Lo que le haga feliz Y listo No estar complicándose Por lo que dicen Las demás personas Y listo Claro, pero cuando uno Se enfrenta a una familia A un grupo de amigos Y más a un señor Que ya tiene cuarenta y tantos años ¿No? ¿Cómo hacer? ¿Cómo haría él Para sortear Digamos esas dificultades? Bueno, yo pienso Que se lo debería ir Diciendo por debajito No ir de una vez A decirle A confrontarlos Exactamente De debajito Como ir mostrando cosas Que digan Bueno, la gente se dé cuenta La familia se dé cuenta Poco a poco También que uno debería Llevar la vida como natural O sea, yo no tengo que llegar A explicarle cosas a la gente Que si quieren imaginárselo Me imagino que empiezan Los rumores Las cosas Los chismecitos Pero hay que tener la fortaleza Para dejar eso pasar ¿No? Yo pienso en el caso de él Tuvo varias relaciones Con mujeres Pienso que le faltaba algo Para complementarse Ahora siente esto Por este caballero Que vaya poco a poco Para ver si es eso Lo que lo llena Y después es que se va a mostrar Al resto del mundo Yo opino lo mismo Hay que primero llenarse uno mismo Seguimos Leonel Montilla Yo sentía vergüenza de mí mismo Viví 20 años con miedo De que descubrieran mi secreto Y me di cuenta De lo dura que era esa situación Dejé a un lado los temores Y empecé a soñar A vivir con otro Convivir con otro hombre Pública y libremente Fue mi mejor decisión Sí, probablemente hacer un ejercicio mental De lo que nos imaginamos Como una vida plena Feliz Por lo menos armónica Funciona más que antes de enfrentarlo En la vida real ¿Verdad? Porque uno cuando se imagina Sus cosas Y después las va buscando Ya tienes medio camino andado ¿Sí o no? ¿Para qué? Sí, claro Él tiene que estar seguro Que esa es la mejor decisión Que tomó Claro Porque ya pasó por muchas mujeres Se dio cuenta Que no era lo que lo satisfacía a él Y entonces bueno Hay que dejarlo tranquilo Y que nadie tiene que criticar eso Deja que fluya Seguimos Dolores Rosales Válgame Dios En mis tiempos Eso no pasaba No puedo entender Cómo después de estar con mujeres Ahora se te pasa Por la cabeza Que quieres terminar tus días Con un hombre Es que es lo que decimos Cuando a uno le produce placer El sexo opuesto Y lo explicaron los especialistas Puede que tú estés tratando De negar muy en el fondo Que te gusta tu mismo sexo Puedes tener placer Puedes disfrutar Por ejemplo De una mujer y un caballero Pero cuando analizas Lo que realmente te pasa Es eso Es como un vacío Es una necesidad De llenar un espacio Que lo haces con otra persona Con un caballero Digamos Seguimos Mariela Lander Tienes que estar claro Y no confundir tus necesidades No es lo mismo Tener 20 a 40 años Después que eres adulto Necesitas otras cosas No es solo sexo Es compañía Comprensión Atención Y mucha paz Quizás sea eso Lo que te pasa Claro Es que la paz La comprensión Con quien tú quieres pasar El resto de tus días Yo tampoco pienso Que tiene que ver Con el género Si es con una mujer O con un hombre Lo importante es que tú Encuentres esa paz Y sobre todo Cuando uno alcanza La madurez Y la adultez Dices caramba Yo lo que quiero Es alguien que me acompañe En las buenas Y en las malas Seguimos con la última carta A través de Facebook De Carola Quintana Cuando el amor llega así De esa manera Vive la vida a tu manera Sin hacer daño a nadie Y listo Vamos a terminar cantando Esa canción Cuando el amor Uno no tiene la culpa Cabeza no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Se les quiere mucho Caballo le dan caballo Porque está bien Hasta mañana Con su besito Aplausos